Música Muy buenas a todos loquillos, aquí estamos en Serving Mods y leche, acabamos de, acabo de soltarme de la escoba Y aquí estamos con Crystal, ¿qué pasa? Hola, estoy que exploto, eh Estás que explotas cabezona Vale, vamos a ir a una dungeon, que me dijisteis que las difíciles son las de debajo del mar o algo así Así que guíame a las coordenadas ¿Estaban en qué coordenadas? ¿Qué viste? Estaban en las coordenadas menos 700 Vale, menos 770 menos 2600 Vale, sígueme, lo miro yo rápido, como era muy lenta No, no, no es que sea lenta, que yo no sé más o menos eso muy bien, no, no Vale, menos 770 menos 2600 Vale chicos, y mientras vamos, pues, informaros de varias cosas Espero que al vídeo anterior le hayáis dado muchísima caña Bueno, el de Surviland, espero que tanto al anterior como al anterior de Pokémon GO Que ya habéis visto que lo que he conseguido, ¿no? Así que espero que le estoy dando muchísima caña Lo de Hashtag es una santa coña Que sé que hay mucha gente que va a empezar ahí con la tontería Y se lo va a tomar como no es Es una tontería absoluta Así que tampoco es para darle mayor importancia Es una coña y ya está Vale, más cositas chicos Como he comentado en el vídeo de Surviland También voy a empezar a meter más variedad Me alegro que os haya molado el vídeo de GTA de las carreritas Subiré más, ¿vale? He visto que os ha molado, subiré más Si os apetece Y iré subiendo, pues, también otro tipo de jueguecitos, etc Que iré probando Pero claro, pensad ahora una cosa Estamos en verano Los juegos van a salir de aquí a unos meses Es decir, que todavía no, digamos, han salido Voy a ir corriendo que tardo menos Todavía no han salido los guapos, los nuevos Los interesantes realmente Entonces, poco a poco, cuando vayan saliendo Y pueda permitírmelo, obvio Hombre, más claro el agua Porque está claro que si YouTube no me da los suficientes ingresos Como para cogerme un juego Lo tengo bastante complicado para cogerlo Porque ya sabéis que el dinero no lo regala, no cae del cielo Así que, iré metiendo más vídeos Y de hecho, creo, creo que pueda haber No sé en cuánto tiempo Pero alguna serie nueva en el canal ¿Vale? Yo dejo caer eso Puede que haya una serie nueva en el canal En, no sé cuánto tiempo Si quedan semanas Si quedan meses Años ya no, ¿vale? O sea, quedarán semanitas O a lo sumo algún mes que otro Vamos a ver si llego aquí Vale, lo del barco me dijisteis que lo que vi en aquel lado Era un barco de forma lateral Vale Eh, pero yo ahora estoy yendo Eh, aquí hay una bajo el agua, eh Y está antes de la que tuviste Pues no lo sé Es enorme, tú Ven, 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 ven ¿Dónde estás? Aquí al lado, detrás ¿Detrás mía? Sí Vale, ven aquí, ven aquí No sé si estará mirada esta ya o qué Pues no tengo ni idea Guau, chaval, esa es enorme Es que me dijeron que las What? ¿Qué es esto, tío? Hola, creeper No has podido ni petar Vale Oye, pues mira, aquí podemos sacar hierro, eh Vente, vente, vente Que vamos a sacar materiales de aquí Uy, guau Pues eso, chicos Que espero que le deis caña Porque, a ver Eh, voy a subir cositas Voy a subir serie nueva incluso Yo repito, no sé en cuánto tiempo exactamente Pero Eso intentaremos Ya, ya, ya Porque no puedo el agua Estoy aquí yendo A ver, si los cofres están vacíos Están llenos ¿Dónde estás? Pues mira alrededor y ves el tag Aquí está Aquí Vamos a intentar ir juntos, ¿vale? Vale, esto está por aquí así ¿Esto por qué? Ahora se enciende Es automático Cuando llego se enciende Vale, a ver Pues eso, series nuevas Tengo ganas también de traer series Ya sé que tengo dos series Tengo Surbiland Tengo Surbimods Pero, oye, que a mí me gustan mucho las series También Y si tengo la oportunidad de hacerlas con más gente Pues mejor todavía Mira, otro cofre Eh, arañita What, esto qué A ver, esto Runa de división No sé qué es Pues cógelo Lo cojo Hay un pastel allí Ay, mira, aquí hay un para abajo Vamos a intentar Oh, cuidado, eh Que flecheo A los creeper iba a decir A los blaze Que no me sale Yo soy el creeper aquí Sí, tú eres la única creeper que vale en este mundo, ¿no? Sí Vale Eh, no sé, chicos Si es esta la daño Que me decíais que era de las complicadas O no O me equivoco No, porque esto es una tonterilla No, no, no Una tonterilla Ven aquí Sí, porque yo he ido a una que es como esta Y no tiene gran cosa Dale, cuidado, eh Ajá Quiero que se complique el tema Hola ¿Y esa sala? No sé, aquí hay un cofre Vale, pero espérate un momento, ¿no? Que mira la que hay aquí Ya, no me ayudes Que es malo Ya, pero si no me puedo meter en medio Estás con las flechas Pues sabes que quieres que haga Vale A ver, arañita Y la otra estará por allí Vale, a ver Vale, aquí hay otro cofre Bueno, dinos que hay en el cofre Si no lo he cogido para que tú lo veas Voy para allá A ver, estabas aquí Estabas aquí Vale, ahí el cofre Aquí Vale, aquí A ver qué tenemos por aquí Enderpearls Esto de las puertas Del portal spawner No sé qué es Esto es polvo de Enderpearl Y esto es mundan Píllate el resto Mira, te dejo que te cojas todo esto Si quieres Ajá Y el resto de cosas Vamos a ir cogiendo Mira, piedra de len que hay aquí Esto lo quiero Esto lo quiero para plantar Enderpearls Porque en la piedra de len Da igual que sea de dios Sea de noche Las Enderpearls van a salir igual Y creo que incluso más No sé si más rápido Sí, era más rápido Por lo que yo leí Vale, pues aquí está Cogido todo Voy por esta sala Si no encontramos para abajo Mira, aquí tienes más hierro Lo pico, lo coges Bueno Bueno, tú también tienes ese pico, ¿no? Sí, pero... Bueno, pues pica también, entonces Es que yo tengo muchísimo hierro Vale, pues ahora voy cogiendo yo también un poco ¿Os llevas las mochilas? Claro Vale, pues Mete todo el hierro, si quieres En un rincón de la mochila Todo juntito Tómatelo, tío, si quieres Es que también tengo un montón de hierro Pero me hace falta más en casa también Entonces Va bien coger esto Vale, aquí hay cultivos Cultivos Vale, no sé si haciendo esto ¿What? Aquí hay agua Vale, a ver, espérate Lo voy a hacer por aquí Si no, a ver Es que sean de dos o tres pisos Las tangiones estas Sí, sí, fíjate Que ya yo he estado en una Que no tiene más pisos para abajo Pues no, además Si vimos desde fuera como era Pero habla un poco más fuerte que no Mira, aquí hay bajada ¡Ja! Por eso te he dicho ¡Hombre, hola! Les veo con el libro, ¿sabes? Te he visto ahí Digo, mejor con el libro Hola, mira con la bandera de Noruega Creo que es la de Noruega Si no me equivoco Perdonadme si me he equivocado Pero Por aquí hay una piedra de Len Sí, he visto lo de la piedra Vale, aquí hay un cofre Y ahí hay otro para abajo, ¿eh? Joder, pues para los pisos que tú dices que hay Mira, iridio de este Bolitas de iridio Madre mía Madre mía, Chak ¿Pero con qué espada va ese? Ten cuidado, no te cruces, ¿eh? Era un esqueleto con espada Sí, hay esqueletos con espada Vamos a la piedra de Len Y no perdamos de vista Que aquí al lado tenemos Toda... Mira, ahí hay más piedra de Len Me interesa porque quiero hacer Un cultivo enorme de Enderpearl ¿Por qué? Ya lo descubriréis, chicos También me sirven para los libros Para tener en el Warbook Muchos más teleports Etcétera Aquí hay más todavía, chaval Sí, hay mucho, mucho, mucho Mira, una araña con tu gorro de mago ¡Mía! Soy la única Te has robado el gorro, ¿eh? Ya está, ya se lo he quitado de nuevo Ya lo tienes tú de... Vale, perfecto Que también se pueden intercambiar gorros, chicos O sea, es guapísimo Porque se pueden hacer intercambios de gorritos Si a mí me falta uno Y ella lo tiene, me lo puede pasar Ve rápido aquí donde la piedra está de Len Vale, yo creo que vamos a ir Por el pabajo que hay ahí Imagino que eso será como Las del Rugelite Tangents Que mientras más pabajo Más complicado se hace Ah, en verdad Yo no lo veo complicado, la verdad A ver, vamos a ver Ahora mismo no es del rollo Uy, cuidado Vale, creo que ya no puedo coger más mierda Hola, zombo Adiós, zombo Vale, el pabajo ¿Dónde estaba? Creo que estaba, si no me equivoco Aquí Aquí, está aquí, mira ¡Pup! Pabajo Vale Uy, va Y aquí hay otro pabajo Justo al lado A ver en este cofre que hay ¿Un disco había nada más? ¿Solo un disco? Sí Vale, en este cofre Mira, aquí ya hay más cofres juntos Mira, ¿quieres cogerte el Portal Gun? Bueno, tengo montones, pero... Yo voy a dejar aquí porquerías que llevo, ¿eh? Esto, esto, esto ¿Comida? Esto ¿He tirado comida? Sí, carne de zombie Ah, vale, vale, vale Es tu comida, oye Sí, 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 es mi comida Oye, ¿y por qué hay una...? ¿Me sigues? Aquí hay más para abajo, ¿eh? Ya, ya, ya Sí, 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 pero ¿por qué hay una sala que está como con las esquinas...? ¿Y por qué hay una sala con mesa de encantamiento y un cofre? Oh, mira, pociones, libros... Si te quieres llevar la mesa o algo, para eso hemos venido Para llevarte todo lo que quieras, ¿eh? Ya, ya, no Si de esto tengo de sobra Mira, otro cofre Mira, Ender Pels No sé qué Dudes Los lingotes negros Esto que es material de inquietación No sé, yo me lo llevo Y un enchufe de estos Joder, no se acumulan, tío Vale, 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 vale Voy a conseguir hilo aquí, chaval Esto, con las arañas, es una fuente de hilo que flipas, ¿eh? Ya, bueno Vale, a ver, ¿dónde está el otro para abajo? Aquí ¿Me sigues? Mira a mitad Sí, sí, sí Mientras vienes como... ¿Y este de esto ya está? El que esté esto Ya, sí Sí, 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 sí Ese es el que nada más bajar hemos visto ¡Uy, más cuidado al bajar! Chaval, un poco más y que... Vale, vale, vale Últimamente sí que hay que decir que te estás teniendo un poco más de cuidado y se nota Gracias Vale, tú... Tú por la derecha y yo por la izquierda, como siempre Sí Eh, mira el mini Va para ti, va para ti el mini, ¿eh? ¿Dónde? No sé, ya lo verás aparecer Se han cariñado de ti, ya he dicho, para allí Toma ¡Ay! Ni ha disparado al esqueleto ¿Tú qué pasa con esta...? ¿Tú y este piso? No sé, pero ¿por qué no me has hecho caso cuando te he preguntado? ¿El qué, el qué? Dime, no me he enterado Porque hay un par de salas Antes había uno, pero ahora hay dos o tres que veo Que tienen las esquinitas como... Anaranjadas, no sé ¿No lo ves en la de arriba en el mapa? Eh... Es verdad Voy a ella, las tengo aquí Las tengo aquí ¿What? Está como... Dentro de... Aquí ¡Coño, fantasma! Hola ¿Y no estará arriba la sala esta? No lo sé, arriba también había ¿Y abajo? ¡Uy va! Está aquí, está aquí abajo, ¿eh? ¿Es abajo? Mira aquí ¿Y qué es esta sala? ¿What? No sé si será por los cultivos, ¿eh? Porque habrá cultivos o algo A lo mejor son los cultivos No lo sé Se supone que es la sala esta de enfrente Vale, tú estás conmigo O te iba a dar con la cabeza creeper, ¿eh? Creo que... Vamos a buscarle la lógica Sí, son los... Yo creo que son los cultivos Mira, la forma de los... No, es esto O lo del fuego Sí Exactamente Vale, 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 vale Es correcto, señorita Vale, aquí hay otro para abajo, ¿eh? Madre mía Pero vamos a coger los cofres primero Ya, pero estoy buscando Yo me voy por un pasillo Y me asomo a todos, ¿sabes? Ay, que te sigo una arañita Bueno, eso sí, lo gratis Buah, yo tengo una de hilo, chaval Que puedes flipar Mira que andabas casa Pero es que ahora tengo Yo empiezo a tener bastante hilo Para hacerme mochilita Oh, y un slime Qué gracioso Vale, quiero cogerme lo del slime Pólvora tengo en casa un montón Me cojo lo del slime mejor Toma, cógelo si quieres Hola, esqueletos Hola, esqueletos Si te vas a quemar Al esqueleto le doy lo de la de esta del wither, ¿sabes? Es como... Toma, eh Is your family Es de tu familia Aunque el wither es negro Y él es blanco Vale, me he perdido el... Aquí está el para abajo ¿Me sigues, no? Bajo, eh Te sigo Vale, cofre Justo en la sala de al lado Que tenemos en el cofre Más enderpels Botas oscuras Hostia Esta armadura GG, eh ¿Has cogido lo del vídeo? Yo lo he cogido Cuñetera Toma Bueno, toma, toma no Es decir, voy a tirar esto aquí O sea, no... Se escucha en slime, eh Cristal vibrante más de nivel en lufar Vale, esto creo que se podía mejorar Así que... Toma, la montura la voy a tirar ahí, eh ¿Pero por qué ha suelto la... Escúchame, es que no es que se escuche en slime Es que se escucha a Dios y la madre de slimes Vale, aquí está el otro para abajo Pero voy a venir por aquí A ver si hay más alas de cofres ¿Dónde yo? Buah, chaval, la daño en esta Eh, aquí no hay un fuego así Con la cara No, ya nos alejamos del slime ¿Sí? Sí, por aquí no se escucha Esto es polvo de blade, chaval, vale El polvo de blade lo voy a tirar ahí Porque en verdad tengo un montón de varas ¿Y esto qué es? ¿Esta seta? ¿Es algo especial? No Bueno, la gente me dirá lo que es Seguramente ya me enteraré tarde Y seguramente pues diré Mierda, no sé dónde estaba esto Vale, por aquí hay más hierro Aunque creo que vamos petados Sí, yo tengo muchísimos ¿Vamos para abajo aquí? Vamos para abajo, vale ¿Me ves? Sí Cuidado que no sé ¡Ay, aquí el slime! ¿Dónde? Aquí ¿Dónde está? Aquí ¡Yujú! ¡Hola, hola, hola, hola! Con el cohet, la cabeza cohete Cuidado, eh Creo que me viene uno por detrás, sí Vale, bolas de slime van bien siempre Cuidado esta, cuidado esta, cuidado esta Pega tú Vale Y ahí hay otro para abajo Eh, la pala esta encantada, ¿no? Chacho Con la pala encanta Buah, chaval, me parece un astronauta este ¡Epa! Muerto ¡Eh! ¿Qué diamantes? Lo pico yo lo... Bueno, pícalo tú, pícalo tú Un momento, eh Voy a tirar cosas que no me ha... Va, voy a pillar hilos Tiro hilos Madre mía, chaval, los diamantes Pero mitad y mitad, valiciosa, ¿no? Bueno, yo he pillado ya Lo he encontrado yo primero Te he llevado todo el diamante Todo, no he cogido nada No, tengo 59 diamantes Vale, 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 vale Lo he encontrado yo primero Dice, que avaligias Pero me ayudas a los zombies Te has quedado mirando totalmente Mirando, no, lo que estaba Era poniendo las cosas en la mochila Porque si no, no me caben ¿Qué haces? Eh, un cofre aquí Hola Polvo de este A ver, quiero dejar esto y coger esto ¡Ay! ¿Qué es esto? No sé qué catalítico Es que esto no sé qué cosas son Lo del cataliz ese Cógelo, si no sabes lo que es Cógelo Ya, lo que pasa es que digo Bueno, ahí está Cógelo tú que tienes las mochilas Tienes más sitio Ya, pero luego no me dejas pararme Un segundo a organizarme Bueno, pero yo como tú Tú no te traías Lo de las enderpearlas Yo no me traigo las mochilas Ya no es que te las traigas Es que me esperes Los zombies la verdad es que duran un espadazo Eh, la cabeza Le eche ¡Oh, Blaze! ¡Oro! ¡Mucho oro! ¿Dónde? Si es que no te veo ya ¡Aquí! ¡Aquí! Vale, pues pícalo con el pico bueno ¿Eh? Sí, no tengo otro Nos dan dos lingotes de oro Los diamantes salen un montón más Bueno, dos y a veces tres A ver, el hilo ¿Qué tengo que...? Joder, el zombie estageroso Ven aquí Ven aquí Y aquí está otra mesa de encantamientos Y luego hay otra sala de... De dos cofres allá Aquí hay una sala con un cofre Esto... Bueno, esto ¿Pero para qué picas el oro si no lo recoges? No me cabe, no me cabe No he podido recogerlo porque no me cabe No te cabe No, y esto tiene... Inactivo Un ritual Bueno, ya veremos los rituales Chicos, explicadme lo que es cada cosa, porfa Madre mía Tengo aquí mil cosas Venga, zombie Hasta luego, hasta luego, hasta luego Ala, adiós Delante mía, muere A ver ¿Dónde estás? Estoy aquí Oh, vale ¿Has dejado algo en los cofres? Seguro que sí Eh... He dejado algo que no me interesa Eh, a mí con esas padas no me pega nadie, eh Luego vendré para pedirme cobre Y lo dejas tú en los cofres Bueno, no te lo pediré, va Y estoy por la sala de tu lateral, eh Que está llena de spawners, de estos Oh, araña Hola, araña Adiós, araña Eh, tío Otra araña Madre mía Digo, ¿qué pasa? ¿Qué me pega? Vale A ver No había ningún para abajo más Oye, este cofre creo que es el de antes, ¿no? Sí Vale, a ver Yo creo que los para abajo ¿Me sigues? Sí Sígueme Voy a hacer una especie de bajo rollo Ah, mira, mira, mira Creo que está aquí el para abajo Ay Joder No Oye, ¿dónde está la sala? Esta O sea, hay salas ocultas aquí también No me jodas, eh No sé, pero me tienen hasta los cojones O está arriba Sí Vale, esto era una de estas de ruida O está abajo Una de dos Aquí es piedra Esto ya es piedra madre, eh O sea, eso es piedra madre, ya Yo te espero por aquí Vamos a ver, Blaze ¿Quieres puntería? Toma puntería ¿Tú también quieres puntería? Toma puntería Toma y toma El Blaze ardiendo El Blaze se quema El Blaze no lo hace nada al fuego Vale Y la experiencia para el título locazo Vale, escúchame Tenemos dos opciones O largarnos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pero por aquí Yo estoy aquí Vale, vale, vale Es que creo que ya no hay más Opa, cuidado, cuidado, cuidado O sea Cuidadín Quieto ahora el ataque Aquí lava El zombie quiere caerse a la lava Me han dicho que sí Cuidado el empuje Ten cuidado No, no, yo puedo subir Yo puedo volar, tú no Ya, pero yo tengo El teletransporte Que me salgo Vale, escúchame ¿Tú puedes hacerte un parriba Con bloques? Eh, supongo Vale Porque voy a hacer, vale Aquí, vente aquí Vente a esta sala ¿Voy? Vente, voy a hacer un parriba Para salir de aquí, ¿vale? Vale Pues creo que hemos llegado Al tope de la de esta Es un parriba Bastante importante, eh Vale Vale, vale, vale Esto me gusta Ya estoy fuera ¡Eh, llegué algo aquí en el cielo! ¡Lol! Voy mientras sales, ¿vale? ¡Madre mía! ¿Qué es eso? ¡Ah! Vale Es de Blaze Lo que ya vimos De Blaze Vale, vale, vale Antonio José ¿Lo que ya vimos de Blaze? Sí Es una cosa de estas Que hay Blaze Y hay algo para encantar Y hay poca cosa más No sé Escúchame, vale Estoy ¿Tú ya estás subiendo? Sí No te me ahogues, eh ¿Qué? Va, si este casco aguanta Lo que no está escrito Lo que no está escrito Me cago en... A ver por dónde sales Ahí Y lo tapo Vale Vale, perfecto Estás aquí, ¿no? Vale, perfecto A ver, brujilla ¿Por qué no te pones la escoba? O te... Es que al hacerte bicho Puede que te ahogues, eh No, no me ahogo Lo que siempre me confundo de... Vale, la escoba Vale ¿Me sigues? Vamos al daño en que tuviste Veces de día, ¿vale? Para que se vea mejor Vale Vale, ahora nos dirigimos a esa Que estaba en menos 2.300 Escúchame ¿Qué? ¿Esto? ¿Pertenecerá también a esto? ¿O son distintas? Eh... No creo que tenga forma de conectarse Así que será otra totalmente diferente Es más Te digo una cosa Es otra distinta Pero, pero, pero La que tuviste Era distinta a esta No era esto igualmente Sí, era otra diferente Vale, era distinto Era distinto Así que aquí tenemos otra para hacer, chicos Vamos a ir a la de menos 2.600 Era menos 800 o sí, ¿no? Menos 700 Era menos 770 Menos 2.600 Vale, pues es... Escúchame, ven, por aquí Es para allá ¡Ay, madre mía, con el mareo! Vale, es por aquí, es por aquí Vale Pues vamos a ir a esa Porque estamos aquí al ladito ¿No tienes casco? ¿Cómo que qué? Sí tengo casco Pues es invisible el casco No, porque yo soy invisible ahora mismo Bueno, me han dicapitado Me han cortado la cabeza al pegarme con alguien, seguro Vale, vale, eso ya es otra cosa Vale, chicos Vamos a ir por aquí Porque ya estamos al lado Y es distinta O sea, no sé si es Es que me dijisteis Dungeon de globos bajo el mar O algo raro que me dijisteis Digo, ¿qué cojones? Y creo que Crystal vio una dungeon Hace poco Relativamente poco Y creo que se parece Se asimila bastante Con lo que dijisteis Ahí hay como dos cosas en el agua rara Creo que se asimila bastante Lo que me dijisteis Entonces, para estar seguro La única forma es ir a ello Y yo voy a ello Así que nada Nos estamos acercando al menos 700 Llegaremos bien Menos 700 Menos 2.600 Llegaremos a la par más o menos Así que Eh... También Eso que hay en el agua Serán burbujas de oxígeno O algo extraño Me molaría que me dijerais Chicos, también más Más dungeons Qué apariencia tienen Para no perderme Y poder encontrarlas antes Y me dijisteis que empezara Con el Blood Magic Miedo me da A lo mejor es que Lo que pasó el otro día Fue entre que uno era del Del Gravestones Y el otro era del Blood Magic Mezclé mods O algo por el estilo Ahora me da cosa Tocar el Blood Magic Pero bueno Decidme sobre todo Qué se puede hacer Con el Blood Magic Vale, chicos Creo que esto ya pertenece A lo que tú me decías Sí, es esto Es esto, ¿verdad? ¿Y por qué yo no lo estoy viendo? ¿Y por qué yo no te veo a ti? Estoy en menos 700 Menos 200 ¿Y esto? No, no, no Pero vete pa'l lado Vete pa'l lado ¿Qué haces en menos 900 Que yo estoy en menos 700? No sé Yo se ha quedado recto Madre mía Qué pedazo de manca Gira Bueno, sigue ¿Qué haces? Tira pa' allá No, no, no Pa' allí, pa' allí Más pa' allá Más pa' allá Tira por aquí Madre mía Me he perdido yo No, no, no Menos 700 Está yendo mal de ahí Está yendo mal de ahí Yo no puedo guiarte En pleno vídeo A ver si lo entiendes Exactamente, por ahí Mira, aquí Aquí ¿Me ves ahora? Todavía no Pero te veré en breve seguramente Tú irás por aquella esquina seguro Y yo por esta Madre mía Es enorme también Mírate ahí Ya te veo Vale Y es que son estos techos blancos Eso será Vale ¿Nos metemos aquí mismo? Bueno Espérame que me transforme en mí Chan, 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 chan No se falta que hagas agujeros Hay entradas Vale Es bajo el agua Todo Todo cofre Esto lo quiero Vale Los hilos los voy a dejar Otra escoba Qué susto me has pegado Digo, ha salido un bicho con cabezón Eres tú Vale Pero yo no puedo estar aquí ¿Por qué? Porque se me acaba ¿El oxígeno? Claro Vale Esto puedo conseguir Así que me voy a llevar manzanas Para hacer manzanas de oro Pues tendrás que ir ¿Pues tienes antorchas? Sí Vale Pues ve poniendo antorchas Tampoco quiero ir a la armadura del caballo Ve poniendo antorchas pegadas a la pared Y durante un instante Tendrás una burbuja de oxígeno Es más Si tienes muchos bloques Puedes hacerte una sala Cerrada con una puerta Y será una sala ahí Oxigenada Guau, chaval Con razón me decía la gente Y esta era más complicada Mira, un cofre Estos cofres tienen mucha comida, chicos Vale, panes, manzanas Vale, a ver ¿Dónde estás? Te han visto con cara de hambre ¿Dónde estabas tú ahora? Yo en la misma sala Donde hemos aparecido De ahí no me he movido todavía Vale, a ver Esto es un poco jodido, ¿eh? ¿Un poco? Vale, mira, ven Si te ponen la antorcha aquí Te da una de oxígeno ¿Tienes bloques? Eh, sí Vale, haz como una especie de Como si fuera una minicas aquí Pequeña, ¿eh? Un cubo que quepamos los dos a lo justo Vale, ahí con el techo Con la pared Yo no tengo bloques, creo Como los de Lend Pero ¿Tú también tienes? ¿Estás usando los de Lend? No Ah, vale Vale, haz eso así Vale Cierrala Escúchame, sigue, sigue Cierrala Cierrala Ay, una antorcha Ay, Jesús No, ponme una antorcha ¿Qué haces? Quita Que me muero Madre mía Vale, a ver Una cosa entonces Si esto no cuela Pero que me falta Hay que vaciar esto Como sea Vale, voy a poner Roca Salte de ahí, salte de ahí Un momento Salte tú ahí Vale, voy a intentar Poner del rollo así Así, así Así Me voy a cerrar yo aquí, ¿vale? Y ahora voy a picar A ver si Vale, un momento Voy a hacer una cosa Esto va a ser Porque seguramente Esta daño Nos vaya a dar Para un capítulo más Vale, perfecto Perfecto, perfecto Tengo antorcha aquí La coloco Y ahora voy a poner Por ejemplo O sea, voy a romper aquí Vale, vale, vale Perfecto, perfecto Perfecto Voy a dejar esto así Ahora he conseguido Que haya una corriente de agua Entonces, ¿qué pasa? Si pongo un bloque En la corriente de agua Pues que lo quitaré Quitaré el agua Así que la corriente de agua Esto ya da para afuera, ¿no? Mira que si manco Y seguramente sea súper fácil hacerlo Vale, debería de hacer una cosa yo aquí Ala, ala Yo te dejo Que sería Poner esto Vale, perfecto Ya está, ya está Conseguido Y ahora pongo aquí esto Esto, esto Vale, perfecto Ya tenemos aquí un pequeño rinconcito De De respiración De respiración Por el cual cae mucha agua Que tenemos que cubrir Vale, así, 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 así Así Vale, es que nos cae mucha agua De aquí Vale, escúchame Estoy haciendo esto en la plataforma Vale, voy a poner esto aquí Esto aquí Perfecto 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 A ver si consigo que no caiga agua De nuevo Buah, chavales ¿Cómo evitar que haya agua En según qué zonas? Paso número 3 Vale, creo que es esta La principal fuente de agua Vale, y ahora es Vale, y si la quito Perfecto, perfecto Vale, ahora sí, ahora sí Ahora es esta La quito Quito esto Vale, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Yo solo me he puesto una antorcha Ah, vale Bueno, a ver Tenemos esto aquí, ¿vale? O sea, es del rollo Si conseguimos que Bueno, esto creo que lo veremos, ¿no? O sea, hay luz Es la única zona con luz Voy a seguir explorando, pues Es la única zona con luz esa Vale Quiero también ver cómo va mi casco Vale, mi casco aguanto de puta madre ¿También tienes O sea, rapidez debajo del agua? Sí, menos Pero tengo Un cofre con panes Yo creo que esto es bastante de comida todo, ¿eh? No te creas He encontrado una espada tremenda ¿Sí? Sí Vale, a ver Tú explora por allí Mira, 10 antorchas más 2 manzanas Eh, espadas O sea, flechas que me dejo Y panes que me dejo Bueno, espérate Por aquí Bajadas Tengo visión nocturna No, ahora tengo visión nocturna No, estas son bajadas súper feas, tío Eh, ¿cómo pico yo aquí? A ver Pues no lo sé ¿Cómo puedes picar tú ahí? Esto que nos lo diga la gente por los comentarios Chicos, decidnos Si esto tiene más profundidades O es simplemente lo que estamos viendo A mí las manzanas me van a venir muy bien Porque como me tengo que hacer los tres restantes de vida Y hace falta manzana, diamantes Mira, con los diamantes que hemos pillado Me podría hacer lo otro, ¿sabes? Pues no hemos pillado Sí, sí, en verdad hemos pillado un montón, ¿eh? Vale, aquí en la superficie Vale, a ver Yo creo que tiene que haber algo más a través de estas paredes, ¿eh? Sí, 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 bueno Bueno, caídas ¿Y esto? Ah, mira, el balconcito directo afuera Escúchame, es que yo por lo que estoy viendo Solamente estoy viendo esto, ¿eh? A ver A ver, me cojo esto No, esto ya está cogido Pues oye, esto es muy chico O me lo parece a mí Esto es lo que hemos hecho nosotros Sí, es que es como balconcito hacia afuera Más manzana Mira, unas aletas Unas aletas tenemos Ah, la tuya tenías una Mírame, si me pongo las aletas Puedo nadar más rápido, si no me equivoco O sea ¿En serio? Supongo, ahora llevo las aletas puestas, ¿no? No sé No sé, no sé si las llevaré puestas Tengo una espada que se llama la rematadora Tiene nombre así ¡Uuuh! De rematadora Ya es, ¿eh? Vale, otra vez Visión nocturna No, esto no, leche Vale, aquí hay como unas torres exteriores Vale Más flechas, más panes Es que no sé Los para abajo esto no tiene sentido Bueno, en realidad En realidad sí que corro un poco más ahora con las aletas Me da como más velocidad No sé, yo estoy viendo que esto no tiene mucho sentido, ¿eh? Voy a morir ¿Sube? ¿Para arriba? Que no me dejaba moverme ahora, ahora, ahora Si no te pegas una pared, ponemos una antorcha pegada a ti, ya está Sí, sí, no, pero es que no me dejaba moverme del sitio No sé, estaba jugada o algo Cojo aire ¡Yujú! Vale, estoy viéndola desde arriba, ¿vale? Yo la verdad es que no sé si le veo demasiado sentido a esta Creo que esta no es la que me decían de que era súper complicada y cosas de estas Porque... A ver, lo complicado es estar ahí pendiente del oxígeno que te queda y demás Pero por complicación tampoco tiene mucho Pero por lo que yo llevo ya a complicación cero, ¿eh? Y tampoco es que tenga buenas cosas Nosotros queremos cosas jugosas Cosas jugosas, sí, sí Pues vamos para arriba, vamos para arriba Vamos a hacer un agujero y nos vamos ¿Un agujero? Sí, nos vamos, te veo el tag Vale, ¿para dónde tengo que ir? Para arriba Aquí, aquí está el agujero ¡Eh! Las aletas me sirven Toma, te voy a tirar a ti las aletas ¡Oh, oh! Cógelas ¿Te han caído las aletas? Uy, 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 uy ¿Te va a pegar un claseo? Esto pinta mal porque me puedo ahogar aparte de todo Sí, la verdad es que puedes morir ahogada Y morir ahogada significa que no estás a nivel de suelo Sí, la clase agua cristal, chicos No estás a nivel de suelo Por lo cual, intentando hacerlo lo más rápido posible Van a salir las cosas desperdigadas Yo no tengo espacio para coger tus cosas Aunque me puedo quedar aquí vigilándote un momento Mientras tanto, chicos, vamos a ir despidiendo también Porque la verdad que... A ver, es que antocha de esta me hago Vamos a ir despidiendo ya también, chicos Porque esta dungeon, pues no sé si era lo que esperaba Yo esperaba algo más de dificultad, como habíais dicho Así que mientras se conecta a cristal Espero que no salga muerta Nos despedimos y reventad el botón de like Comentad y suscribíos si no lo estáis Así que cristal viene ahora o no viene Vamos a ver, chicos Apostad, apostad Va a estar viva, va a estar muerta Tiene que salir aquí No apostéis con... Con su vida apostamos No cliques tantas veces, no cliques tantas veces No, es que tengo dos y no sé cuál es el... Este está bien, vale Vale, 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 vale Tienes que entrar Chicos, estará viva hasta la muerta Duque está esperando salir por la puerta Duque, ahora te abrote Ay, por favor, quiero estar viva O si es que no es gratis Es que encima a mí me tarda bastante en conectar el subimod Por todos los mods y todo Claro, a ver, o sea Es buen PC No tiene lo que el mío Pero también es muy buen PC Ay... A ver, Mojang Estás en Mojang, chaval Madre mía, puede estar muertísima Te ha petado de nuevo Claro, que estás cargando dos a la vez Que no, que este estaba solo Bueno, ahora sí que vamos a despedir, chicos Porque como tengamos que esperarla Tiene que volver a abrir Minecraft Eh... Ya os comentaremos el siguiente vídeo Si aparece viva o muerta Vale, chicos Así que nada, bajo el mar Un abrazo enorme Espero que os haya gustado el vídeo Decidme daños más chungas Que esta no era chunga para nada Y... Reventad el botón de like Comentad Y suscribíos si no lo estáis Y aquí, manteniéndome aquí Mira, mira, que me mojo los pies ¡Aquí! ¡Adiós, chicos! ¡Adiós!